Hola yo soy Nick Mardon y esta es mi primera introducción en el blog y en el canal y bueno voy a comenzar hablando sobre Epic Custer, este es un juego flash en el que debemos hacer saltar a un tren o algo por el estilo, bueno el juego tiene gran cantidad de detalle, es fácil notar que es un gran trabajo y bueno, el juego utiliza únicamente la barra espaciadora para jugar, lo cual lo hace muy fácil, el juego también tiene una opción para compartir la puntuación obtenida mediante una cuenta de Armor Games, el juego no tiene fin, si perdemos tendremos que empezar otra y otra vez y bueno los invito a jugarlo y a desabotarse un rato, como siempre el link va a estar aquí en la descripción del video, aquí debajo del video y ya.